Dicen que la forma de vestir y los colores que incluimos en nuestro look manifiestan el estado de ánimo. También nuestras manos contribuyen a proyectar este tipo de sensaciones de cara al exterior. Por ello, cada vez son más aquellas que se deciden a mimar sus manos y uñas. Me voy a hacer uñas acrílicas, es algo que me hago habitualmente y creo que me voy a hacer esta vez una media luna. La permanente de uñas, que se queda fantástica y te deja las uñas muy bonitas para llevarlas a diario pintadas y arregladas. Yo que soy un desastre y siempre las llevo mal, mordidas, bueno, para llevarlas bien. Sin embargo, es en estos días navideños cargados de fiestas cuando muchas se animan a decorar sus uñas de forma un tanto especial, incluyendo en su manicura graciosos y sofisticados elementos. Sobre todo ahora en estas fiestas es más hacerse unas uñas acrílicas, decorarlas con colores de Navidad, llamativos, con glitter, shiner, con mucho brillo, muy animadas. Estos servicios cada vez son más demandados, dada la infinidad de tratamientos que protegen la piel de las manos eliminando toxinas. Pero además de realizarse un tratamiento de belleza para sentirse más femeninas, aseguran encontrar en estos momentos un tiempo de relax. Le estás dando un tiempo de descanso, de relax, de bienestar, de una pedicura, una manicura. Es un momento de desconexión, aparte de llevarse unos pies muy bonitos y embellecidos y unas manos también muy bonitas. Pues ahora sí, con las manos preparadas para la ocasión, será mejor continuar eligiendo el atuendo para recibir el nuevo año como se merece.